Entrevistado, después de participar en un conocido programa de radio local, en donde atendió inquietudes de la ciudadanía, el gobernador Guillermo Padrés reiteró dar agua a la capital del estado sin quitarle una gota a nadie, al igual que todas las obras que componen el Plan Sonora Sí, que continúa porque está diseñado para beneficiar a todos los sonorenses y no a grupos con intereses particulares. El acueducto Independencia sigue adelante contra viento y marea y prueba de ello es la obtención de recursos federales por al menos 800 millones de pesos que se invertirán durante lo que resta de 2011 para garantizar la continuidad de los trabajos, enfatizó el mandatario estatal. El gobernador aseveró que como ha sucedido desde que inició la administración, los proyectos de gobierno van encaminados a generar desarrollo, crecimiento y bienestar para todos los sonorenses. El gobernador Padrés ratificó su compromiso con los sonorenses, no solo de trabajar duro, sino de dar resultados para todos los sonorenses que le dieron su confianza y se puso a disposición de la ciudadanía para resolver todas sus inquietudes a través del servicio de atención ciudadana. Para mí es muy gratificante poderles ratificar a toda la gente de la capital de Sonora de que seguimos dándole prioridad al ciudadano que van caminando los proyectos estratégicos del gobierno, el Sonora sí, la transformación educativa y económica, el Sonora construye, sigue caminando contra viento y marea y siempre privilegiando a la gente sobre los intereses particulares o grupos económicos. Así es, en la visita de la semana pasada a la Ciudad de México, ya tuvimos buenas noticias de la Secretaría de Hacienda, de Conagua, para seguir ayudándonos con los recursos que necesita conforme va avanzando la obra de la producción de independencia. Entonces, seguirá caminando, así como seguirá también la obra para los ciudadanos.